Necesario revisar y reforzar protocolos de atención a mujeres que son víctimas de violencia a través de especialistas y diálogo con autoridades. La diputada local Beatriz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, señaló que existen leyes alternativas en las que se están trabajando para que se pueda atender de manera preventiva los temas de violencia hacia las mujeres. Se cuenta con una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la cual también puede ser actualizada conforme se vayan presentando situaciones distintas y esta ley permite transversalizar todos los temas de prevención de violencia. Destacó que en el caso de Nancy pudieron fallar diferentes situaciones. Hay varias autoridades involucradas, pero cada una debe analizar sus procesos. En la parte de la ley que a ella le corresponde dijo que se tiene que trabajar más en la parte de la prevención para que no se sumen más casos como el de Nancy. Necesitamos tener la información para conocer en dónde falló dentro de las autoridades involucradas la atención que ella solicitó. Ella solicitó atención, eso sí lo tenemos muy claro todos. Lo que necesitamos corroborar es dónde falló o dónde se perdió esa comunicación para poderle brindar a ella la protección que estaba solicitando. Por su parte, Roberto Cabrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, mencionó que ya se está haciendo una evaluación por parte de las autoridades competentes y como legisladores están a la espera del análisis y las propuestas de los especialistas para hacer mesas de trabajo y hacer modificaciones a las leyes y protocolos si fuera el caso. El diputado local dijo que no conoce cómo fueron los procedimientos, pero la autoridad correspondiente está dando la cara y analizando la situación, añadió que están con la disposición de apoyar a la autoridad y si les toca hacer alguna labor en la parte legal, lo harán. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.